A vos, a vos que sabes del amor, a vos te pregunto por qué hay dolor Dolor de amar, dolor de olvidar, si en la alegría también hay dolor Dolor de amar, dolor de olvidar, si en la alegría también hay dolor En una tuzuma podría caber toda la alegría que yo conseguí Un gran pasajer no podría la ver con todas las penas que dejaron en mí Un gran pasajer no podría la ver con todas las penas que dejaron en mí Ay lunita, que entre nubes sos un curucosí A vos, que te arrullen y te cantan, mándame una esperanza rayito de color De allí hasta el río Pilahí, que pasó corriente mis lágrimas verdes En una tuzuma podría caber toda la alegría que yo conseguí Un gran pasajer no podría la ver con todas las penas que dejaron en mí Un gran pasajer no podría la ver con todas las penas que dejaron en mí Ay lunita, que entre nubes sos un curucosí A vos, que te arrullen y te cantan, mándame una esperanza rayito de color De allí hasta el río Pilahí, que pasó corriente mis lágrimas verdes Amén Amén